Bueno, mira, estoy fuera de una tienda que ya está vendiendo... Bueno, todo el año vende cosas de Navidad. Voy a ver si me dejan filmar, porque son muy celosos para que nadie les copie su decoración. Pero no saben lo que es esta tienda. Es una de las tiendas más lindas que he visto en mi vida. Mira esa entrada con ese Papá Noel. Y mira en la parte de acá la cantidad de luces LED. Toda la decoración. Pero, como te repito, voy a intentar ingresar. Gracias. 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 Me quedé calladita para que no se den cuenta. Bueno, esto lo hago para que tú conozcas estos lugares maravillosos. De veras que si te gustó, por favor, un comentario, algo. Suscríbete, compártelo. Es una belleza. Mira eso. Mira esa entrada. Es hermosa, en realidad. Bueno, me gustaría que te suscribas y que me hagas un comentario. Este lugar de veras es bien, bien lejos. Es único. Poco, pocos lugares en el mundo, vas a encontrar así como este. Y como siempre, me despido con un Aufidensen. Gracias. Gracias. Gracias.